Hola a todos, bienvenidos a vuestro canal Ideas de Decoración y Manualidades. Las habitaciones de matrimonio son el espacio donde pasaremos un tercio de nuestra vida por lo menos. Por esa razón es un espacio muy importante donde deberemos estar seguros que estilo de decoración vamos a elegir. En el video de hoy vamos a ver algunas ideas para agregar calidez, modernidad o funcionalidad a la hora de dar vida a esta zona de la casa. ¡Vamos allá! En primer lugar podemos ver esta acogedora habitación donde predomina un material como la madera. Aprovechando la madera restante del suelo se ha colocado en la pared frontal, consiguiendo así decorar sin necesidad de utilizar ningún cabezal de cama. La combinación de blanco y madera le dará un aire cálido pero a la vez actual al dormitorio. En esta habitación de estilo nórdico queremos destacar el detalle de las lámparas colgantes para las mesitas de noche. Volvemos a ver una situación parecida a la anterior idea, suelo de parquet y un armario empotrado con tono similar al suelo. En este caso predomina el blanco y el negro en todo el dormitorio tanto en muebles como en complementos. Si te gusta esta decoración rústica y quieres algo económico, puedes usar esta idea, muy parecida a las casas de campo y hoteles rústicos. Solo necesitarás de unos tablones de madera e instalarlos de manera simétrica como puedes ver en la imagen. Este precioso cuarto cuenta con cajas de fruta perfectamente utilizados para la decoración. La pared frontal está pintada con un efecto decorativo el cual le da distinción y elegancia suficientes para conseguir esta habitación de revista. En este caso podemos ver varios usos de las banquetas como parte decorativa y funcional en esta habitación de matrimonio. Pocos son los complementos decorativos que tiene este dormitorio pero suficientes como los cuadros del frontal y los espejos decorados. Esta preciosa habitación cuenta con una decoración minimalista con varios complementos en el suelo como el jarrón, el cuadro y el pop. El tono grisáceo es indefensable para conseguir otra vez el efecto revista del cuarto. Esta espectacular habitación de matrimonio es de un estilo claramente moderno pero con elegancia y sobriedad que le da el papel tapiz de las paredes. Una idea súper inspiradora la de este diseño para los amantes de la decoración moderna. Mira este dormitorio de ensueño. La combinación de los muebles en color blanco en conjunto con accesorios en tonalidades grises y serenos para dar luminosidad es perfecta. Y para dar esa sensación de profundidad se le deja el protagonismo a la pared oscura sin que parezca la decoración para nada fría. Al ver la decoración de esta habitación lo primero que se percibe es el logrado sentido de relajación por las tonalidades de degradado de color azul como único protagonista de ese espacio destinado al descanso. Y para darle más personalidad al conjunto se ha combinado con accesorios blanco y gris sin olvidar el toque de energía y armonía que ofrece una planta. Si te gustan las habitaciones con decoración de estilos diferentes, ¿qué te parece este dormitorio de tonalidades sobrias en contraste con el color blanco de la pared con molduras decorativas clásicas y el suelo de adoquines? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.